La tarde, el juez atento, arrancan los competidores, retrasan la partida del 8, Zorich, aunque trata de recuperarse y salta por fuera el gigantón, Bambam again a tomar la punta, ataca por el centro, Álvaro se acomoda en el segundo, en el tercero por la baranda aparece Devin Wims, en el cuarto intenta meterse en la pelea por la parte interna, Happy Happy, luego trata de movilizarse por el centro de la pista, el número 8, Zorich, que se recupera, luego deja el número 6, Lennepernet Free Ball, dejando en el penúltimo al 3 el caballo Tromador, mientras que el 7, Bodega, se quedó en la última colocación, domina Bambam again, ataca Álvaro que tuvo otro piezo, se viene a buscarlo ahora por la parte externa en 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero aparece Zorich, en el cuarto muy bien ubicado aparece el 1, Zorich, en el quinto por la parte externa aparece el 1, Lennepernet Free Ball, luego trata de movilizarse el 2, Happy Happy, junto al número 3 el caballo Tromador que está penúltimo y el 7, Bodega, se quedó bastante lejos en la última colocación, 47, 2 para la media milla, Bambam again por dentro, Álvaro por la parte externa, siguen peleando, cabeza a cabeza, en el tercero los viene cazando, por la baranda Defend Wing, mejora bastante también el caballo Ness Free Ball, en el quinto se queda Bambam again, luego aparece el caballo Happy Happy, mientras que el 3 el caballo Tromador está penúltimo y Bodega sigue último, por la parte externa, Álvaro por dentro, Bambam again, siguen peleando, el tercero se lanza Ness Free Ball junto a Defend Wing que trata de buscar un pase en 1, 12 para los 6 furlones, ingresan ya a la recta final de Santa Anita para Álvaro por la parte externa, Bambam again, siguen peleando, Álvaro desplaza y se va a la punta, se queda Bambam again en el segundo, desde el fondo mejora bastante, Happy Happy por la parte externa, pero viene un poco lejos, Álvaro está crecido con J.J. Hernández y no puede perder, ganó el 4, Álvaro, segundo Happy Happy, tercero Ness Free Ball, cuarto Bambam again, quinto para Defend Wing, sexto para el ejemplo Bodega, después Tromador en los últimos lugares junto a Zorich que llegó último.